Nosotros somos del boulevard Adolfo Ruiz Cortines a la altura de la colonia Independencia hay personas lesionadas en este percance hay un niño también que está valorando la Cruz Roja ya están los involucrados, una camioneta Yurne y este automóvil Chevy podemos ver parte de la unidad destrozada ya elementos de la policía vial toman conocimiento del percance aquí está el automóvil seriamente dañado entre los socorristas de Cruz Roja como se mencionó hace un momento valoran a los pequeños que viajaban en ese automóvil ahora está la camioneta que impactó al Chevy es una camioneta Yurne la cual presenta serios daños materiales tenían que irte por eso y gracias por ver dónde están con esas camionetas y sus cositas están teniendo la conducción de los Wall Street perverten todos los pequeños que viven pelo Y este percance va aquí, la congestión de tránsito. Que se está ocasionando.